y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite gente recordar que os subido ya el vídeo de cómo conseguir la skin esta de playstation plus totalmente gratis como vemos por aquí trilogía está súper guapa la verdad me gusta y nada gente antes de continuar agradecería que utilizar en el código del creador edith youtube 93 de la tienda de fortnite y seréis los más guapos de fortnite ganáis toda la partida así que vamos a ver qué toca la tienda así que 00 segundos vamos a ver qué se actualiza oh my god no puede ser tío lo que acaba de salir a la verga hola y te dan gratis esto compras como regalo aquí al agradecería que yo sé me lo regalara esto pero ya pero ya de ya no está yo se vamos a estar olvidada yo sé para que yo sé me lo devuelva ahora mismo a ver dónde está y yo sé yo sé yo sé yo sé pero quiero que me devuelvas ya ahora mismo ya los regalos de yo sé devuélvanos porque no me lo puedo enviar a nadie más así que de ellos necesitas viendo el vídeo no lo veo no me salen no entiendo por qué no me sale vale está por aquí en esta de abajo vale de yo sé si estás viendo este vídeo agradecería que me devolviera el regalo aquí está de esto cinco regalos restante diarios o se pueden hacer cinco regalos por aquí el otro más también no está no enviamos el otro para que el vídeo se nos devuelva el regalito no está aquí está de yo sé sé que me lo enviar así que yo sé espero tu regalo y nada gente esta es una super tienda tenemos nuevos gestos 300 pavos está súper súper guapo 300 pavos traidor y nueve esquí si trupper si trupper la leche la verdad que está súper guapo el color roja es muy 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 top y con una mochila como espada si trupper ahí está me acaban de devolver los regalos ahí está muchísimas gracias a tamix ahí está muchísimas gracias ahí está otra vez tenemos a tamix me acaban de devolver los regalos muchísimas gracias a tamix un saludito para ti campeón y un beso y un abrazo y nada continuamos con con la tienda gente porque está petada la tienda skinfink se llama recuerdo utilizar el código de creador que vemos aquí debajo del marco y en grande en el vídeo la verdad que está guapa me mola me mola también tenemos por aquí la chica la rey se llama rey joder están súper guapas el pack y por aquí tenemos el pack completo gente el pack completo vale 3500 pavos os sale más rentable comprar el nuevo pack de la orden jay así que gente si alguien me lo puede regalar yo se la agradecería la verdad y comprarlo con el código ediyoutube93 en la tienda de fortnite así que ya sabéis código en la tienda ediyoutube93 y ya estaréis apoyando como es aquí en pantalla y nada gente espero que haya gustado la tienda si es así dejará un pedazo de like suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos super tocho como el de hoy así que gente nos vemos en un próximo vídeo así que adiós gracias